Hola que tal amigos y amigas de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, les vengo a traer un video, en el cual les traigo noticias virales que se compartieron por las redes sociales, y que se convirtieron en temas muy comentados, y muy compartidos, dejando sorprendidos a miles de usuarios por las redes sociales, así que ponte cómodo y mira el video completo, para que te enteres sobre todo esto, ahora mismo todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal y activen la campanita, si saben cuanto es 50 menos 20, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron el video, es muy importante que dejes tu like en el video, y que lo compartas muchas veces, por las redes sociales, y por donde tu quieras, también síguenos en nuestras redes sociales, en instagram, y por facebook, publicamos memes muy divertidos, y también todo lo nuevo, que subiremos al canal, muchas gracias por hacerlo, y por su gran apoyo. Bueno gente por lo primero que comenzaré a contarles, y que llamó mucho la atención de miles de usuarios de las redes sociales, quienes quedaron completamente sorprendidos y asustados a la misma vez, y esto sucedió, por la noticia en la cual nos cuentan, que una mujer asegura que logró captar al diablo, asechando a su pequeña nieta mientras esta dormía, claramente la historia al ser compartida por las redes sociales, pues en poco tiempo se hizo viral, y se comenzó a comentar sobre aquella historia y más aún, porque se había compartido una imagen, que supuestamente sería la fotografía que esta mujer logró sacarle al supuesto diablo, lo que ocurrió, es que una mujer llamada Tori Kenzie, quien es una mujer mayor, que está al cuidado de su nieta, hace pocos días, se hizo viral por las redes sociales, porque ella, pues publicó en las redes, lo que sería la fotografía del diablo, esto que estás viendo ahora mismo en el video, es la supuesta fotografía que logro tomar, esta mujer, y que asegura que es el diablo, ahora mismo te pregunto a ti, que ves el video, crees que esta imagen, es real, o crees que es una imagen falsa, y no es real, tal, comenta tu opinión debajo del video, pero bueno esta mujer llamada Tori, cuenta que al parecer, pues su nieta empezó a comportarse de manera extraña de un momento a otro, ya que en las noches mientras su nieta dormía, la mujer llamada Tori, abuela de aquella niña, pues escuchaba ruidos raros, saliendo de la habitación de su nieta, y aparte escuchaba como su nieta hablaba dormida, claramente al suceder todo esto, pues aquella mujer, decidió pues instalar cámaras de seguridad en la habitación de su pequeña nieta, para poder ver que es lo que sucedía con aquella niña, y porque se escuchaban esos sonidos extraños y porque ella hablaba dormida, y pues luego de haber instalado aquellas cámaras, las cosas se pusieron peores, ya que su nieta, mientras dormía, se pudo oír claramente, como dijo las palabras vete, vete, lo decía muchas veces, como si alguien estuviera con ella, y tratara quizás de llevársela, pero las cosas se pusieron aún más peores, cuando revisaron las cámaras de seguridad que habían puesto, en la habitación de aquella niña, ya que una de las cámaras logró captar en imagen, una figura extraña, con un cuerno y largas garras, esta fotografía logró tomar aquella cámara de seguridad, y sinceramente la fotografía es de lo más extraño que podrás ver, cuando todo esto sucedió, pues aquella mujer, compartió la imagen por las redes sociales, donde en poco tiempo, se hizo viral, la imagen, y también la historia que pues compartió aquella mujer, con los demás usuarios de internet, para aquella mujer, ella asegura que pues se trata del diablo o de un demonio, que pues está en su casa, y que molesta a su nieta, y está provocando cosas sobrenaturales en su casa, y pues gente aquella imagen, y aquel relato que contó aquella mujer, se hicieron virales por las redes sociales, hasta el momento nadie sabe, si todo esto es real, o solo fue algo falso, que quizás aquella mujer inventó, pero no parece inventado, mas bien parece que todo es real, y que de verdad sucedió, pero ustedes deciden en que creer, si pensar que la historia es real, o solo pensar que es falsa. La siguiente noticia viral que se compartió por las redes sociales, y se convirtió en un tema muy comentado y muy compartido, es la noticia en la cual nos cuentan, que un perrito callejero herido, pues ingresó solo a una clínica veterinaria, para que puedan ayudarlo, y pues su video se hizo viral en poco tiempo por las redes sociales, y es que lo que ocurrió, es que en el país de Brasil, un perrito que lamentablemente, estaba herido de su pata, porque al parecer tenía, se podría decir un clavo enterrado en su pata, pues entró a una veterinaria la cual estaba con las puertas abiertas, y pues el perrito callejero pues ingresó a la veterinaria, y empezó a mirar a todos los que estaban en aquella veterinaria, y luego se sentó en el suelo, como lo están viendo en el video de fondo, el cual le pertenece a la cámara de seguridad de aquella clínica, que pues estaba grabando todo lo que ocurría, en ese momento, y aquel video se compartió por las redes sociales, y pues en poco tiempo se hizo viral, ya que en verdad sorprendió mucho, que pues aquel perrito hiciera tal cosa, muchos usuarios de las redes sociales, aseguran que pues lo que hizo aquel perrito de ingresar a aquella veterinaria, era para poder pedir ayuda, y que lo salven, y no lo dejen morir, porque, se sabe, que pues luego de haber ingresado a aquella clínica, aquellos doctores lo atendieron, y pudieron darse cuenta, que tenía la pata dañada, aparte de eso, también le detectaron un tumor en la parte genetil, lo cual le estaba causando mucho dolor, y aparte el hecho de no haber comido días, ni tomado agua, estaba en un estado lamentable, pero felizmente el perrito ya se encuentra mejor, ya que en aquel lugar pues lo atendieron, y lo ayudaron, por ahora está en un tratamiento para poder curarle el cáncer que tiene, y pues luego de eso, se le dará en adopción al perrito, en verdad es increíble, que aún existan personas tan buenas, como los de esa clínica, que lo ayudaron, ya que existen otras personas, y otras clínicas que al ver perritos en mal estado, en vez de poder brindarles ayuda, lo que hacen es botarlos y no ayudarlos, ya que para algunas personas, si uno no paga con dinero, pues no pueden ayudar, pero pues gente, lo que te acabo de contar fue otra noticia viral, que pues muchas personas compartieron, y se emocionaron con lo que hizo aquel perrito, y aparte también, por aquellos doctores, y doctores, y doctoras que pues ayudaran al perrito callejero, y que ahora mismo ya está en un mejor estado, algo increíble, en verdad, lo siguiente que te contaré, ocurrió en la red social tiktok, aquella aplicación de videos cortos, que pues actualmente es completamente famosa por todo el mundo, ya que la gran mayoría de personas pues han usado en algún momento de sus vidas tiktok, ahora mismo tu comenta debajo del video, si has usado tiktok en algún momento, o comenta si hasta el momento, no has descargado tiktok y nunca lo has usado, pero bueno gente lo que ocurrió, hace pocas horas, un suscriptor del canal, llamado José Ángel, me envió un mensaje por Instagram, en donde me contaba sobre un video extraño de tiktok que logro encontrar, muchas gracias José Ángel, por haberme avisado sobre aquel video extraño, un saludo para ti, pero bueno al ver el video, y ponerme a investigar sobre esto, realmente aquel video se hizo viral por las redes sociales, y esto ocurre, por las cosas que suceden en aquel video, y es que al parecer, un joven grabo un video, en el cual pues el aparece supuestamente cantando una canción, y en el video aparecen letras, pero justo cuando ya va a acabar el video, es donde ocurre lo más extraño y perturbador, y es que aquel joven, se ve como tiene un cuchillo en la mano, y lo que hace, se podría decir, es pasarlo por su cuello, y es ahí que pues se ve todo de color rojo, y parece que el cae el suelo, y termina el video, por tales motivos el video se hizo viral por las redes sociales, porque supuestamente, sería un video, en el cual un usuario de tiktok, se podría decir, se quita la vida, claramente no pude mostrar el video completo, y solo les mostré, una pequeña parte del video original, pero no el final, ya saben que pues el tío youtube, no permite ese tipo de contenido, es por eso que no pude mostrarlo, pero igual si quizás alguno quiera ver el video completo, quizás, no lo se, puede que aparezca el link del video original, en el primer comentario de este video, quizás no lo se, pero pues gente, hasta el momento, se dice que aquel video no era real, y solo se creo con el fin de pues llamar la atención, y generar visitas en tiktok, para pues volverse famoso, pero no se sabe nada más, y bueno eso fue lo que ocurrió en las redes sociales, comenten que opinan, sobre lo que hoy les conté en el video, también deja tu like en el video, logremos llegar a los 4000 likes, para seguir subiendo más videos al canal, todos los días, y compartan el video muchas veces, por las redes sociales, y por donde tu quieras, comparte el video, también suscribanse al canal, y activen la campanita, logremos llegar al millón de suscriptores, todos juntos podremos lograrlo, así que todos suscribanse al canal, y bueno gente, muchas gracias por ver el video completo, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro video más, se cuida mi adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo deja tu like en el video, y comparte el video por las redes sociales, y comenta, y envíame la captura por Instagram o Facebook. ¡Suscríbete al canal!